¿Qué es la Secretaría de Seguridad? Mejora de calidad en el control vehicular, hemos decidido con colaboración acá del Servicio Penitenciario a través del director, el doctor Daniel Romero, ampliar la cobertura del Servicio Penitenciario a los otros puestos camineros para que colaborando activamente con el personal de la policía desplieguen la mejor cobertura del Servicio de Seguridad en los mismos. La verdad que quiero agradecer públicamente el compromiso del Servicio Penitenciario en esto. También debo decir que prontamente se va a sumar en forma permanente en la Armería Nacional. Y bueno, es parte del programa de blindaje del área capital en donde venimos fuertemente trabajando con el jefe de policía y con el director del Servicio Penitenciario sobre un plan de seguridad que nos permita filtrar perfectamente todo el tránsito terrestre que entra y sale por las rutas nacionales al Bande Central. ¿Qué es lo que significa el blindaje del área central? Bueno, nosotros estamos trabajando conjuntamente con otras entidades intermedias a los fines de seguridad, a los fines de fortificar con personal, más personal, a los puestos camineros. También tenemos otra prueba piloto con una municipalidad que es en la Municipalidad de La Puerta, que también nos la estamos monitoreando y creemos que va a desplegar una buena performancia. Pero por lo pronto hoy vamos, la idea es hacer conocer a la comunidad que vamos a profundizar este programa con el Servicio Penitenciario y ya ha tomado las medidas necesarias para desplegar sus numerarios en los puestos camineros del portesuelo y aeropuerto. La idea es que el control sea exhaustivo, tanto de los vehículos que salen como los que entran. Y bueno, la verdad que el puesto caminero de Conecta nos ha demostrado que en esta interacción conjunta es, digamos, el eje sobre el cual el control se va a hacer mucho más férreo. ¿Cuántos efectivos se han aprendido para estos controles? Bueno, actualmente tenemos, con las nuevas medidas que vamos a tomar, cerca de 14 o 15 numerarios más. ¿Reforzar puestos camineros el objetivo? Y reforzar puestos camineros. Así que bueno, esa es la idea y bueno, a cargo de Jefatura de Policía va a quedar el control aleatorio y sorpresivo sobre distintas rutas y avenidas de la ciudad. Lo cual también nos ha demostrado, digamos, una mejora en la calidad del servicio de seguridad de la provincia. ¿Con este esfuerzo, aunque es prematuro hablar, pero ya se notaron algunos resultados? Bueno, sí, efectivamente, es de público conocimiento que sobrepuesto caminero del portesuelo con la intervención no permanente, pero sí es práctica de Gendarmería. Hemos obtenido resultados importantes. También en Conecta hemos, digamos, tenido una muy buena performance respecto de la calidad y la seguridad en el tránsito, deteniendo y demorando vehículos que realmente no pueden circular en determinadas condiciones por una ruta nacional. Esto de reforzar los puestos camineros de personal del servicio penitenciario, ¿qué denota primero que falta personal en la policía? No, no, no. Creemos que en esto, en el paradigma de que la seguridad es cuestión de todos, nosotros estamos haciendo intervenir a todas las instituciones vinculadas e interesadas en participar. Por ejemplo, estamos con una prueba novedosa que es la participación de un centro vecinal para colaborar como iniciativa privada en el puesto caminero de las rejas para montarlo y armarlo como un buen pórtico de entrada también a un circuito turístico muy importante como es el de Ambato. Y está interviniendo también, por ejemplo, un área que nunca había sido convocada y que nosotros la estamos haciendo intervenir, que es la Secretaría de Turismo, la cual, la verdad, me hace sentir muy orgulloso del trabajo que viene desarrollando y ahora, concretamente, en materia de seguridad, turismo. Estos 15 expectivos que van a reforzar los puestos camineros, ¿cómo van a estar distribuidos los horarios con la policía? Bueno, los horarios son las 24 horas del día y van a estar por turnos rotativos cada 6 horas o 8. Cada 24 por 48 horas. 24 por 48 horas. La verdad es que la idea es, cuanto más personal de distintas áreas, distintas instituciones participen, creo que nos va a beneficiar en la calidad del control. También vamos a invitar a Ambiente, por ejemplo, que realmente creo que ellos tienen una función indelegable, que es el control de toda la cuestión ambiental de la provincia, así que estamos trabajando. ¿Se lo va a proveer con el elemento a los puestos camineros? En esos casos. Digamos, una motocicleta o dos motocicletas, de repente hay algún accidente o algo pasa en la ruta cerca del puesto caminero, para que vayan, que son los que más rápido pueden actuar, ¿no?, por relación a la gente que viene. Tienen patrulleros y ahora estamos incorporando 30 motos a la capital, que van a ser distribuidas racionalmente en toda la provincia. Seguramente estos camineros van a tener su vehículo, su moto correspondiente. Secretario, mucho más, ¿cuál es la importancia de los municipios en el interior, en cuanto a los efectos de los efectivos, hay pocos efectivos en el interior, para conjuntamente con la policía poder realizar esos trabajos? Sí, efectivamente, nosotros en esta semana estamos viajando a Tirogasta. El Intendente Ávila ha demostrado su voluntad de participar también en este proyecto de cogestión en el control de los puestos camineros. Y, bueno, creo que los buenos ejemplos se van a propagar fácilmente en todo el área provincial. Creemos que tanto las instituciones como hombres de buena voluntad, que tengan interés en la provincia mejor, no van a dudar en sumarse a este proyecto, en donde consideramos que el eje temático es la seguridad, es cuestión de todo. ¿Esto a parte de Gendarmería y Policía Federal? Además de Gendarmería y Policía Federal. Queremos que los controles sean exhaustivos y realmente brinden a distintas comunidades, por lo menos en lo que es el acceso y salida de vehículos, un control que les permita sentirse más seguros. Muy bien.